Tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Señor Presidente, se suele expresar en el ámbito tributario que esta suerte de festival continuado de moratorias que suele imperar en la Argentina es siempre un premio a los vivos incumplidores en desmedro de los tontos pagadores de impuestos. Sin embargo, esta moratoria en particular es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que el 16 de agosto, la última prórroga va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para poder cumplir, no ya solamente con sus obligaciones fiscales, sino para cumplir con sus proveedores, compromisos bancarios, pagos de sueldo. Y por eso hoy hemos aprobado esta necesaria modificación que requería la ley de concursos y quiebra. Aquí estamos tratando las deudas fiscales. En el primer punto del orden del día, las deudas comerciales, privadas. Para entender el contexto de Acuerdo a Datos Oficiales, si me permite leerlo, entre febrero y abril alrededor de 15.000 empresas, el 2,8 del total, dejaron de presentar las declaraciones juradas de la Seguridad Social ante la AFIP. Y 193.000 empleadores recibirán este mes el auxilio del programa ATP para cubrir 2.040.000 salarios. En el mismo mensaje de elevación del proyecto, se reconoce que en el contexto actual, entre otras manifestaciones, se registró un incremento del 50% de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes. Y también, como muy pocas veces y a instancia de proyectos presentados por diputados de nuestro bloque, en particular los diputados Hugo Romero y Alberto Aceff, y los excelentes aportes de la Asociación Argentina de Contribuyentes, a quienes quiero agradecer en forma muy especial, en particular a su presidente Jonás Torrico, se agregan artículos que benefician a los contribuyentes cumplidores. Siguiendo la línea que durante el gobierno de Cambiemos, introdujimos en la moratoria del año 2016, inserta en la Ley de Reparación Histórica para Jubilados con un capítulo que premió a los cumplidores con la exención del impuesto a los bienes personales por los años 2016, 17 y 18. En este caso, los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que creemos es de estricta justicia. Y vamos a acompañar esos artículos de premio a los contribuyentes cumplidores, claramente. Pero entonces, ¿cuáles son los motivos que nos llevan al interbloque a presentar un dictamen en minoría? Consideramos que el despacho del oficialismo adolece de serios problemas que tienen que ver con su insuficiencia, con un sesgo anti-empresa cargado de ideologismo y lo más grave, el escandaloso artículo 11 que conduce a la impunidad de los autores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos. Me refiero concretamente al caso OIL-Combustible S.A. Vamos a explicar entonces nuestra postura. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Bien han modificado la ventana del 30 de junio al 31 de julio, no soluciona la incorporación en la moratoria de los vencimientos para personas humanas del impuesto a las ganancias de bienes personales correspondientes al año 19. Las personas jurídicas sí lo pueden incorporar, incluso aquellas que han cerrado ejercicio hasta el 28 de febrero, generando así una gran inequidad y discriminación en el trato en desmedro de las personas humanas. La AFIP recientemente corrió el vencimiento de julio-agosto. Fíjese que si no lo hubieran corrido, las personas humanas hubieran entrado. Con esta modificación de llevarlo al 31 de julio, la consolidación de deudas. Pero como lo prorrogaron, le han perjudicado a las personas humanas, no los han beneficiado absolutamente para nada. Es insuficiente porque no incorpora las deudas por aporte y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales. Porque no amplía la ventana temporal de acceso a la moratoria prevista para el 31 de octubre. Nuestra propuesta, nuestro dictamen, es llevarla al 30 de noviembre de su mes, dejando así escaso tiempo para que los responsables y contribuyentes al fisco se puedan reordenar después de la cuarentena, que aún continúa. Porque no otorga facilidades para el pago de costa y gastos caucídicos, para el caso de desistimiento de acciones, recursos o reclamos en trámite, donde en nuestro dictamen proponemos poner un tope a los honorarios profesionales y posibilitar que dichos gastos puedan ser pagados hasta en 12 cuotas mensuales. Porque no amplía el plazo de espera para el pago de la primera cuota del plan, siendo nuestra propuesta que se extienda hasta el 28 de febrero de 2021, dándole así más aire a los contribuyentes a fin de que puedan recuperarse y hacer frente a esta obligación con mayor certidumbre. Es insuficiente también porque no le establece topes a la FIP para la imposición de pagos a cuenta. Le deja a su criterio establecerlo en forma obligatoria para las grandes empresas y a voluntad del fisco para las demás, siendo nuestra propuesta que este tope quede fijado en la ley en el 2% para la aplicación a las MIPIMES, si es que se decide hacerlo, y del 5% para las grandes empresas. En el artículo 8, numeral 3, está esto. Porque aplica también la financiación del plan de una tasa fija del 2% solamente por los primeros seis meses. Nosotros pedimos que se aplicara al menos por el primer año de vigencia, aumentando de esta manera, al reducirlo a seis meses, la incertidumbre de quienes se acojan a este régimen, señor presidente. Van a quedar expuestos a las variaciones de la tasa BATLAR, que como todos sabemos está sujeta a los vaivenes inflacionarios. Ayer mismo el Banco Central aumentó los intereses mínimos a pagar por plazo fijo, por depósito a plazo fijo, al 33%, con lo cual evidentemente esto va a tener su incidencia después en la tasa BATLAR. El contribuyente que se acoja a la moratoria va a estar siempre sujeto a esta incertidumbre. También la consideramos insuficiente porque respecto a las entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles, fundaciones, clubes de barrio, entidades deportivas, religiosas, de beneficencia comunitaria, etcétera, se les da el mismo tratamiento que a las pymes. Nosotros pedimos, en cambio, un mayor plazo para el pago de las deudas que puedan tener, una menor tasa de interés de financiamiento, recordemos que son entidades sin fines de lucro, y obviamente que nos estén obligados a hacer un pago a cuenta, como en este momento si se aprueba el dictamen de mayoría, sí la AFIP va a estar en condiciones de poder imponérselo. ¿Por qué también decimos que tiene un evidente sesgo anti-empresa? Desde mi punto de vista al menos cargado de ideologismo. En dos artículos. En el artículo 8 se imponen distintas situaciones que pueden llevar a la calucidad del plan para aquellas grandes empresas que distribuyan utilidades a sus accionistas o socios cuando accedan al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios a sujetos vinculados al exterior, por transferencias al exterior o compras de activos financieros por todo tipo de personas, humanas o jurídicas, poniéndole trabas así al funcionamiento, a las operatorias que son normales en este tipo de empresas. ¿Queremos o no queremos darle el beneficio a las grandes empresas? Pero si no fueran suficientes las limitaciones impuestas que interfieren en su funcionamiento a las empresas que salieran a la moratoria, en el artículo 2, bueno, ahora el presidente de la Comisión de Presupuestos, miembro informante del dictamen de mayoría, aclaró, y eso lo habíamos cuestionado en la reunión de la Comisión, la que se saca del dictamen, la exclusión que pretendían para las personas, perdón, para las entidades financieras, para las empresas de seguros, para las empresas de telefonía, fija, móvil o internet, aquellas que emiten títulos valores, pero dejan la limitación en cambio a las personas humanas y jurídicas que posean activos financieros en el exterior. Y acá viene lo insólito, excepto los repatrien en un 30% del producido de su realización en un plazo de 60 días. Mire, con la ley de emergencia de diciembre, pretendieron premiar a aquellos que repatriaran hasta un 5% de sus activos en el exterior, 5%, iban a pagar menos tasa de bienes personales. Resultó un fracaso. Fueron muy pocos, escasos, lo que lo hicieron. Ahora se le pide un 30%, y además en un plazo de 60 días van a tener que salir como locos a vender todos sus activos en un plazo no mayor de 60 días, porque en ese plazo de 60 días tienen que estar justificando que han hecho la repatriación de esos bienes. La verdad, esto y decir que no puedan entrar a la moratoria es exactamente lo mismo. Entonces, el discurso es queremos que todos se incorporen, las chicas, pero también las grandes. Realmente están queriendo que las empresas grandes se incorporen a la moratoria. La letra del dictamen contradice el discurso. Además, un problema jurídico a corto plazo. Y que necesitamos, pedimos, que lo revean urgentemente en esta sesión. Fíjese, una persona física o jurídica, no gran empresa, pequeña empresa, que tenga activos en el exterior. Hoy, 31 de julio, puede entrar a la moratoria, lo pudo haber hecho antes, desde diciembre, desde enero, y no tenía ningún inconveniente. Si entra dentro de una semana, 10 días, cuando esta ley es vigente, no lo podría hacer. Dos personas, física o jurídica, no interesa. Supongamos una pequeña empresa, mediana empresa. Las dos tienen activos en el exterior. Una, por haber entrado ahora, va a poder beneficiarse con la moratoria. La otra, en la misma situación, por haber entrado dentro de 10 días, no lo va a poder hacer. O sea, no va a poder ingresar a la moratoria. ¿Pueden explicar a alguien del oficialismo semejante nivel de discriminación? O sea, no estamos hablando de las grandes empresas. Estamos hablando de cualquier empresa, chica, pequeña, mediana o grande. persona física o persona jurídica. Un tratamiento antes de la ley, otro tratamiento después de la ley. Discriminando en contra de aquellas que se presenten después de la sanción de la ley, aún en la misma situación de las que se han presentado antes de la aprobación de esta ley. Esto, señor presidente, va directo a los estrados judiciales y ya sabemos cómo va a terminar. Es imposible que ningún juez de la República pueda avalar semejante nivel de discriminación en la misma ley que hoy seguramente se va a modificar. Y el otro tema, bueno, es la cláusula Cristóbal López, el artículo 11. ¿Es práctica habitual en el articulado de los regímenes de regularización o moratoria impositivas? Señor presidente, la exclusión de los beneficios a los sujetos declarados en quiebra respecto de los cuales no se ha dispuesto a la continuidad de la explotación. Esto responde con entera lógica a que en tales extremos no existen razones de índole comercial ni fiscal ni legal para ofrecer el beneficio de un plan de pagos extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo ni con activos que se denuncian en la quiebra. No obstante, el proyecto de ley en su artículo 11 prevé la posibilidad que los sujetos en tal condición accedan al régimen de regularización a efecto de la conclusión del proceso falencial. La novedosa incorporación de este artículo es muy llamativa, presidente, a la luz de la causa relativa a la fallida empresa o el combustibles. En enero de este año la empresa presentó ante la AFIP una solicitud de advenimiento falencial manifestando su voluntad de acogerse un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias. En marzo el servicio jurídico de la AFIP dictaminó que el pedido debía ser rechazado en virtud del procesamiento de los accionistas de la empresa por delitos de defraudación y que como consecuencia solo estarían en condiciones de adherir a un plan general de 12 cuotas previsto para concursados y fallidos procesados penalmente. Esto fue compartido por toda la línea de la AFIP y cuestionado por hoy combustibles. No sabemos cómo ha seguido a partir de allí pero el 17 de julio el juez a cargo del proceso ordenó continuar con la distribución de fondos desde la quiebra por un punto de aproximadamente 100 millones de dólares que se encuentran invertidos en depósitos de los cuales la AFIP es la principal beneficiaria. O sea que con esta ley la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares hoy por un poco más 130 140 habría que sacar bien la cuenta pero a casi 10 años. a ver si a esto le agregamos que se incorporan a la moratoria las deudas por el impuesto a los combustibles que no estaban incluidas en la ley de diciembre la deuda por impuesto al juego a los tragamonedas a las apuestas online que no estaban incluidas en diciembre y ahora esta posibilidad de que los quebrados sin continuidad en la explotación se puedan adherir a la ley la verdad si no es un traje a medida señor presidente que alguien diga exactamente que es no podemos dejar de mencionar que la ingeniería legal incorporada en el proyecto de ley deliberadamente o no luce y discúlpenme que insista pero es un traje a medida de las necesidades de una empresa razón por la cual y en tanto no hayan explicaciones claras y concretas esto imposibilita que poder acompañar el dictamen de mayoría porque es muy grave es un escándalo esto que están presentando en este dictamen de mayoría celebramos el artículo 16 que se haya modificado asegurando que las sesiones que puedan ser efectuadas de los recursos coparticipables no afecten de ninguna manera los recursos ni para las provincias ni para los municipios ante la posible securitización que se puedan hacer de las deudas de aquellos contribuyentes que ingresen a la moratoria señor presidente es una pena que un proyecto que cuenta con amplio consenso en cuanto a la necesidad imperiosa de ampliación de la moratoria una moratoria que se aprobó en diciembre y que en los pocos meses ya resulta necesaria su ampliación con la cual estamos de acuerdo finalmente todos los temas que yo les señalé podríamos haberlo consensuado podríamos haber aceptado si es un mes más o un mes menos si la tasa es un punto más un punto menos pero con lo que no podemos de ninguna manera consensuar es la incorporación del artículo 11 un escándalo que hará que esta ley sea ojalá me equivoque pero recordada en el tiempo como la ley Cristóbal por ello señor presidente terminando con mi exposición y creo que lo voy a hacer un minuto antes del tiempo que tengo nos vamos a obtener en votar el dictamen de mayoría y si resultare aprobado vamos a solicitar y desde ya quiero que se tenga en cuenta cambios en los artículos 2 8 y 11 de la ley que son los que contienen todas las objeciones que he tratado muchas gracias señor presidente gracias diputado